y yo creo que podemos resolver gran parte del problema en términos de educación, ahora bien, tenemos otro problema, tenemos el problema de la dejadez que hay en ese sentido, porque llega todos los agostos, y cuáles son las noticias faltan 2000 maestros hay ratones en las escuelas comedores no puede abrir, entre otros problemas, y esos problemas por los pasados 20 años no se han resuelto eso es, nos cambiaron los muñequitos, hoy conversamos con Michael Colón y hablamos sobre cómo un joven ciudadano puede ayudar a levantar a su país, comencemos mi nombre es Cristóbal Colón soy un comunicador un bloguero un podcaster y eso es nos cambiaron los muñequitos porque lo único constante en la vida es el cambio bienvenida, bienvenido a nos cambiaron los muñequitos gracias por acompañarnos en este episodio el número 123 hoy conversamos con Michael Colón Michael es un joven puertorriqueño es un joven puertorriqueño que a pesar de su niñez con problemas y dificultades ha decidido levantarse educarse y ayudar a reconstruir su país esperamos que disfrutes esta conversación con Michael Colón a mí lo más lo más que me llena a tener este podcast es tener la oportunidad de conversar de tener conversaciones como que con libertad y conocemos a los invitados porque yo creo que hay que realmente uno saca verdaderamente el beneficio a compartir con las personas hoy tenemos la oportunidad de conversar con un nuevo amigo que vino recomendado por varios amigos y y después que me que me hablaron yo dije wow hay una historia ahí increíble que yo creo que es bien importante escucharla y compartirla con la audiencia hoy estamos hablando con Michael Colón ¿cómo estás Michael? estoy bien estoy bien Cristóbal y gracias por esta invitación inesperada ¿de dónde es tu familia Colón? pues mira yo yo nací en Bayamón naturalmente ahora mismo estoy viviendo básicamente donde yo crecí cuando era un niño aquí en una casa frente a la casa en la que estoy viviendo un segundo piso en madera pasé varios años ahí era una casa en madera recuerdo que todavía miro el lugar donde estaba construido y me trae muchos recuerdos porque dormíamos mis hermanos y yo somos cinco hermanos y entonces tener que acomodarnos eran camas literas y como somos cuatro varones y una niña pues eran dos camas literas en un cuarto y eso tenía hasta cierto punto tenía algo de emocionante algo de niñez yo encuentro eso algo tan tan niño y era bien divertido realmente yo me río porque pasa en mi caso que tenemos varios hermanos pero entonces como había una sola niña ella tenía su cuarto sola y entonces los varones todos acumulados hacinados en una sola habitación y si uno cuando era pequeño uno gritaba yo quisiera dormir solo pero realmente la diversión detrás de eso no tenía precio claro claro y entonces te criaste en en qué sector de Bayamón miren Sierra Bayamón Sierra Bayamón aquí cerquita de Plaza del Sol ok era un buen vecindario ese fue fue el área básicamente sí lo que pasa es que vivimos muchos años aquí porque la familia de mi mamá básicamente se compone de tres hermanos wow y también era lo mismo en la casa todos todos en los mismos cuartos los varones las damas todos fueron a la misma escuela entonces al tener una familia tan y tan grande pues básicamente lo que hicieron los hijos es que se mudaron alrededor de la casa de abuelo abuela papá mamá en ese entonces y pues constituyamos como que un vecindario algo así como hacen en los campos sí es bien común en Puerto Rico yo no sé en otros países porque esto lo escuchas en muchos países pero en Puerto Rico es muy común que tú vas por la carretera y ves un letrero que dice sector Los Hernández por ejemplo y es que ese sector casi toda la familia son familiares conectados y sean como que han desarrollado la familia en ese lugar al punto que se vuelve casi un barrio por esa familia te pregunto porque en mi caso por ejemplo yo viví de niño yo viví en Yabucoa un pueblo pequeño y cuando llegué adolescente yo me mudé a barrio obrero a Villa Palmera y entonces ese viniendo de un pueblo así tan a veces en Puerto Rico dicen la palabra un pueblo ratón un pueblo pequeñito y venir a la ciudad a este barrio era como que un impacto o sea era un vecindario como que más diferente para uno que uno estaba acostumbrado y entonces pero en algún momento tú me hablaste de de que tu niñez por por algunas razones fue bastante difícil ¿verdad? en algún momento tu familia se mudó y tú tuviste que hacer una serie de cosas hablanos sobre eso por favor mira pues básicamente vamos a ver por donde empezamos como todo hay complicaciones en la vida nosotros venimos de una familia pobre por no decir humilde porque la humilde tiene otra connotación realmente y viene esta disfunción de quizás no tener estabilidad laboral de no haberse preparado para muchas cosas en la vida y pues teníamos al mismo tiempo estabilidad de hogar inestabilidad de hogar discúlpame entonces nos mudamos en muchas ocasiones de Bayamón pues nos tuvimos que mudar a un residencial bueno cerca de un residencial de ese residencial nos tuvimos que mudar al campo eventualmente y era porque básicamente mis hermanos menores pues se metían en problemas mis hermanos mayores cambio de empleo entre otras situaciones que realmente en los más pequeños creaba inestabilidad de amistades de hogar de escuela y eso tiene una tiene una consecuencia básicamente y así tuvimos muchos años tuvimos muchos años hasta que en un momento mi papá por situaciones de la vida y actos que cometió caen en prisión ok ¿qué edad tenías cuando ocurrió lo de tu papá? mira que yo recuerdo yo estaba como en tercero o tercer grado segundo o tercer grado si mal no recuerdo si sabes que eras muy niño muy niño exacto demasiado 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 niño pues eventualmente dentro de toda la situación económica y todo eso partimos Atlanta, Georgia en Atlanta, Georgia se empieza de cero comienzo una nueva escuela que al principio fue bien fuerte para mí realmente no es fácil tú llegar a hay que decirlo así a otro país porque aunque Puerto Rico es parte de Estados Unidos se habla inglés tienes otras amistades son personas de todas partes del mundo y pues al principio se me hizo bien bien difícil adaptarme al nivel de que yo estaba un poquito rebelde tanto así que tuvieron que asignarme mentores para corregir mis conductas y darme ese seguimiento de que pues era la nueva realidad básicamente ahí estaba viviendo y ahí me tenía que educar nada básicamente tiempo después por situaciones nuevamente desde trabajo problemas que se metió mi hermano mayor que también por cosas de la vida pues están en prisión tenemos que regresar a Puerto Rico y el problema que hubo ahí es que yo me estaba adaptando a la vida de Atlanta y eso sí que me dio bien bien fuerte pero nada regresamos como familia a Puerto Rico empezamos de cero nuevamente papá nunca trabajo nunca trabajo ok pero entonces tu papá había salido de la cárcel sí ya había salido de la cárcel regresamos y todo empiezan a buscar empleo lo consiguen rápido eso fue súper súper bueno pero en el proceso parece que mi mamá se da cuenta que está un poquito estancada en levantarse aquí en Puerto Rico y adivina qué toma la decisión de irse para Estados Unidos otra vez y ahí es que yo digo Cristóbal y qué hago yo realmente qué edad tenías ahí yo tenía ya 16 años 16 años tenía ahí sí 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 y yo realmente digo yo no quiero esto yo tengo que hacer algo ok y yo recuerdo que tenía una lucha con mi mamá y mi papá desde que me quería quedar en Puerto Rico todavía no sabía con quién hasta que recuerdo que un día estábamos en un carro de camino a la casa y me dice Michael de verdad tú te quieres quedar y yo sí mami me quiero quedar aquí quiero estudiar aquí quiero hacer mi vida aquí y me dice ¿y con quién te vas a quedar? y yo bueno la única alternativa que tenemos es doña Esna y doña Esna es la que le hacía el pelo a mi mamá que ha sido de bendición no tan solo para mi vida ha sido de bendición para toda mi familia amistades y bueno un sinnúmero de personas que ella ha impactado de distintas formas y me quedé con ella Cristóbal me quedé con ella con sus hijos y no había o sea se conocían pero no eran familia no 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 éramos familia estamos hablando de una vecina una amiga conocida increíble de hecho el amor que le tengo es de abuela tengo un amor tan y tan increíble que si esa señora el momento en que me falte la voy a sufrir de verdad y me quedé con ella y doña Esna no puso no no eso te voy a preguntar si ella te aceptó lo más bien o te puso condiciones me puso una condición ella y el hijo el hijo el hijo menor la única condición era que tenía que estudiar y yo bueno qué complicado tiene eso realmente tengo que ir a la escuela eventualmente pues la universidad mira y así fue fui a la escuela me puse para mi número fue un proceso bien bien retante porque no estoy con mi familia que esté viendo mis logros que me está ayudando en estas cuestiones económicas también aunque ya yo tenía trabajo era bagger en Econo solo a propina no me pagaban y con eso fue que yo empecé a defenderme económicamente yo recuerdo que cuando yo me quedé aquí yo apenas tenía ropa yo no tenía mucha ropa ni nada de eso y eché para adelante trabajando en Econo fui a la universidad trabajando en Econo me gradué en el 2011 de la escuela superior y ahí comencé la universidad a estudiar justicia criminal empecé en justicia criminal en la universidad metropolitana posteriormente me cambié a la Intel que ahí fue donde realmente hice un boom como persona porque empecé a descubrir tantas cosas sobre mí tantas áreas de liderazgo tantas oportunidades que realmente yo quedé fascinado con la vida universitaria realmente fue fue una experiencia increíble y me gradué me gradué en el 2016 de bachillerato y las experiencias que tuve ahí desde viaje a Roma a estudiar italiano nunca me lo imaginé ir a Boston a tomar un curso de inglés ir a Londres a tomar otro curso de inglés para mí fue como que vi mundo realmente vi verdadero mundo en términos de crecimiento de conocimiento bueno sin duda yo recuerdo que yo decía yo siempre he estado bien interesado de la política y yo siempre he dicho yo voy a trabajar en el Senado de Puerto Rico dicho y hecho cuando estaba en el bachillerato yo había solicitado un internado que se conoce como el internado legislativo Jorge Alberto Ramos Coma solicité empecé como interno y por mi trabajo me nombraron en una comisión de trabajo legislativo y para mí eso fue como que ok yo dije voy a hacer esto y lo logré o sea lo puse como una meta y realmente trabajé por ella y así fue mi vida de bachillerato realmente fue un un torbellino de cosas de cosas bien brutales que quise hacer lo mismo en maestría que no me tomé descanso alguno realmente yo me gradué y ya en agosto estaba comenzando una maestría en gobierno y políticas públicas verdad bien inclinado con lo que me gusta a mí de esto del gobierno y de crear políticas públicas por aquello también de que a mí me atrae mucho la ciencia en el sentido social a mí me gusta la ciencia en el sentido social y en maestría hicimos lo mismo aproveché todas las oportunidades que me dio a la universidad absolutamente todas fuimos a México para tomar unos talleres de creación análisis de políticas públicas en una red que se llama INPAE eso fue en Guadalajara en el 2018 hasta que finalmente me gradué en el 2019 y así me he ido forjando académicamente y realmente me lo he disfrutado ha sido una experiencia bien enriquecedora cuando saliste de la maestría conseguiste trabajo o empezaste a trabajar en qué trabajaste mira cuando yo estaba algo bien interesante yo había comenzado el proceso de la policía yo soy policía y yo estaba en la academia de la policía y todavía estaba estudiando la maestría y eso fue bien fuerte apenas dormía porque solamente me faltaba una clase y básicamente la clase era el proyecto de investigación ¿y es policía municipal o estatal? policía municipal de San Juan y estaba todavía en ese proceso Cristóbal y yo recuerdo que lo que me faltaba era la investigación y la investigación no es otra cosa que escribir escribir y escribir y escribir plantear plantear te devuelven el trabajo entonces recuerdo que los últimos días yo estaba en el campo de tiro estábamos ensayando y yo estaba haciendo mis últimas páginas de investigación tenía los audífonos para no escuchar los impactos de bala y yo redactando 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 hasta que finalmente ese día cuando envió la investigación las correcciones finales me envían un AP de PASS como que ya pasé la clase y pues finalmente me gradué y posteriormente pues me gradué de la academia de la policía que tenía esos dos procesos corriendo y así fue me dices entonces que pasaste la clase estando y ese era ya como que el último paso para terminar para graduarte de la maestría ¿verdad? claro y entonces ¿por qué tú decidiste estudiar policía? porque es que yo veo una combinación en ti de 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 cosas de intereses gobierno y políticas públicas pero también estudiaste justicia criminal y háblanos un poco entonces ¿por qué decides estudiar la policía? mira básicamente yo creo que es la naturaleza de yo haber estudiado justicia criminal cosa que siempre me ha interesado y no por el mero hecho de ser policía la justicia criminal es muchísimas otras cosas número uno por este interés y pasión que he sentido siempre por esto del servicio público interesado por muchísimas cosas del gobierno y número dos yo creo que ser policía es algo tan honorable ok sí porque la gente ve la policía lamentablemente como una amenaza y realmente la policía está para dar la mano para ayudar a una persona a cruzar la calle cambiar una goma hacer muchísimas otras cosas que no necesariamente es evitar un delito claro claro y realmente yo me lo disfruto me lo disfruto muchísimo muchísimo y estoy aquí dando ese paso realmente he aprendido un montón sobre lo que es los derechos civiles los derechos humanos también y pues me lo disfruto me encanta pero no se va a quedar ahí realmente es como un escalón más que voy a utilizar para para ir en búsqueda de ese propósito mío claro en mi vida y en Puerto Rico porque yo aparte de que estás en la policía pero yo lo que he podido ver de ti es que tú escribes columnas en periódico periódico no sé si la versión impresa porque no la he visto hace tiempo pero por lo menos en las versiones digitales de los periódicos principales de Puerto Rico has escrito columnas y escribes sobre sobre muchos temas y ahí se ve que hay un interés y una pasión en ti sobre todo lo que es vamos a decir que gobierno y la palabra política tiene dos vertientes que es la política como dice en inglés policy pero también está la política partidista y la gente siempre cuando piensa en política piensa en la política partidista pero la política tiene muchas ¿verdad? mucho más amplio de lo que la gente a veces uno uno piensa entonces ¿cuál es la es la pasión eso que estás haciendo envías a que es que tú estás haciendo todas estas cosas que yo veo que estás haciendo ya en sobre escribir y opinar sobre muchas cosas mira cuando yo me siento a escribir realmente lo hago observando y analizando lo que pasa en Puerto Rico en los medios ¿verdad? las cosas que hacen nuestros líderes tanto las agencias de gobierno como ¿verdad? como la en la asamblea legislativa o en la fortaleza y yo lo que observo es ver cómo puedo aportar a mejorar las ejecutorias que ellos están realizando si he escrito en distintos medios en Nuevo Día el vocero tanto impreso como digital y lo que busco es aportar a la discusión seriamente ¿verdad? desde un punto de vista bastante científico por la naturaleza de mis estudios y quiero ¿verdad? básicamente generar esa opinión pública de que las cosas se pueden hacer mejor realmente me apasiona me apasiona escribir muchísimo la última columna que escribí que básicamente la publicaron ayer trata básicamente sobre lo que sucedió con George Floyd lamentablemente que murió en manos de un agente de la policía y por la naturaleza de que yo soy policía me toca me tocó muchísimo y lo que escribo en la columna es que nosotros como policías tenemos que de esa situación tomar responsabilidad colectiva de que por ejemplo en Puerto Rico una cosa como esa no ocurra claro claro y eso es lo que buscó aportarle a la discusión dar ideas que la gente observe que hay otros caminos a escoger innovadores sobre todas las cosas por ejemplo el pasado jueves si no me equivoco fue el debate de los candidatos de uno de los partidos principales a la gobernación y con toda honestidad yo creo que el debate se quedó corto no hubo nada innovador en el siglo XX XXI claro se quedaron ideas bien bien básicas sin nada innovador de tecnología de inteligencia artificial que ofrecerá Puerto Rico hay países que están súper avanzados en el gobierno por ejemplo hay países que ya tienen lo que se conoce como el e-government gobierno electrónico tú puedes hacer todo desde una computadora sin necesidad de tú ver una persona o un funcionario público claro claro y pues eso es lo que buscan en las columnas realmente aparte de que me apasiona la escritura sí mira Michael hace unos días estaba viendo un video en YouTube de este señor no recuerdo él se llama Naval Naval no recuerdo el nombre es un lo que se llama un inversionista capitalista en Estados Unidos ¿verdad? esta gente que se dedica a que tú tienes una compañía y un proyecto pues ellos son los que te van a dar el fondo ¿verdad? de capital para tú invertir y hacer estas compañías que empiezan estos startups y él estaba hablando pero él tiene una forma de pensar muy muy profunda entonces ahí quiero hablar poner esta idea para empezar a hablar por muchas cosas que tenemos que hablar aquí hoy y la primera que él dice es que tan pronto tú entras vamos a decir o de repente te identificas con un partido político por ejemplo en Estados Unidos entre republicano y demócrata o cuando hablamos en Puerto Rico de un partido que busca la estadía de Puerto Rico en Estados Unidos o independencia o lo que estamos ahora que tan pronto tú entras a ese partido tú estás con ese ejercicio ya tú estás como que cediendo parte de tu capacidad de tu decidir porque a veces los partidos políticos y esto verdad lo pongo para que tú me digas tu opinión y a veces yo pienso que cuando la gente entra a un partido político entran como si fuera a una fraternidad o a una hermandad donde de repente la gente todo lo que dice el grupo ellos lo apoyan y lo repiten sin análisis sin evaluación y entonces vemos mucho por ejemplo en Estados Unidos gente que apoya al presidente incondicionalmente cuando cuando realmente yo creo al hacer eso al entrar en un partido y adoptar esas creencias como que de repente tú sueltas tu capacidad de decidir y dices no yo soy ya por decir un ejemplo una etiqueta republicano demócrata y yo pienso así entonces a veces pienso que es una forma simple de buscar sobre los problemas del mundo cuando simplemente ya me identifico con una etiqueta con un partido y de repente entonces suelto la capacidad de analizar decidir ¿verdad? ¿qué opinas sobre eso? ¿verdad? sobre esa forma en que la gente entra a un partido y de repente se vuelve de esa manera mira realmente yo soy de los que pienso que hay muchos líderes o personas que militan en partidos que a veces se ponen gringolas yo no soy ese tipo de persona yo puedo creer en X o Y partido pero no soy ciego puedo creer la filosofía de un partido pero no necesariamente la forma en que se va a ejecutar esa filosofía claro claro por ejemplo yo siempre le digo a la gente la importancia los partidos tienen una importancia en la sociedad lo primero es que tienen una filosofía y esa filosofía entre todas las personas que probablemente la sigan va a tener unidad claro y esa unidad probablemente te puede llevar a resolver muchísimos otros problemas los partidos no son malos lo malo es la forma en que probablemente vayan a ejecutar las cosas si son buenas o malas dentro de eso pues siempre se cuela un poco de la corrupción siempre hay personas ciegas y realmente se convierte en un problema hasta cierto punto y tengo que darte ese punto Cristóbal si hay gente que pierde su capacidad de análisis y apoya todo lo aplaude todo yo realmente no soy de esa línea yo milito en un partido pero no soy ciego y bueno tengo capacidad de análisis y de decir si mira estoy a favor o no estoy a favor yo creo que y ahí vamos a hablar sobre eso porque tú lo que me hablaste entonces del e-government y todas esas cosas y el uso de la información hay muchas personas que por ejemplo mira en Estados Unidos se vuelve se ha vuelto una etiqueta que la usan como insulto y a la misma vez para asustar a la gente y es por ejemplo cuando alguien de un partido dice no porque esos son son socialistas ¿verdad? y lo usan como una como un insulto casi ¿verdad? y entonces ahí cuando hablamos de que mira a veces la gente usa etiquetas y usa uno sabe que por ejemplo para darte un ejemplo mira uno puede mirar el ejemplo de Cuba una república para un país comunista y tiene algunas cosas que tú puedes decir que son buenas y otras que son cosas que son malas puedes ver la democracia en Estados Unidos y puedes ver cosas buenas y puedes ver cosas malas y entonces ese reconocer que una una fórmula o un concepto o un partido no tiene todas las soluciones entonces ahí uno tiene que ver cómo uno juega y te lo digo porque cuando tú hablaste del e-government es tener los datos tener las estadísticas tener la información para ver qué es lo que realmente funciona más allá de la etiqueta o el partido o la ideología ¿qué me opinas sobre eso? Mira yo recientemente yo leí un libro de una persona de un funcionario público de hecho que trabajó en el Instituto de Estadística de Puerto Rico que se llama Contra la Tortura de los Números y él hace muchísimos planteamientos bien interesantes con relación a la importancia de los datos de la información a la hora de generar política pública como usted dice no todos los sistemas de gobierno tienen la verdadera solución no todos los sistemas económicos tienen la verdadera solución tienen pros y contras lo importante yo soy de los que a veces pienso que hay que hacer muchas veces esto que como si le dijera un híbrido de acoger lo mejor de aquí lo mejor de allá y sacar ¿verdad? lo mejor de lo mejor sí, sí, sí sí, sí pienso así a veces pero también tengo que reconocer que han utilizado muchísimas palabras como etiquetas bien ofensivas por ejemplo ser socialista como si eso fuera un crimen y se versa de parte de los socialistas los capitalistas como si eso fuera un crimen exacto exacto sí, no, te iba a decir que hay personas que dicen no, porque es socialismo pero entonces tú dices ajá, pero tú tienes el seguro social en Estados Unidos y en Puerto Rico y dicen no, no, por eso no lo quite el seguro social en sí es una práctica desde el punto de verdad buscando el bienestar social y entonces aún, por ejemplo como mencionaste el capitalismo alguna gente lo ve malo y otra gente lo es es reconocer que no tú no puedes aferrarte a una etiqueta o a un sistema y decir que esto es lo que va a funcionar y eso que mencionaste en el libro sobre el Instituto de Estadística la la información es poder por eso es que vemos tantas compañías como Google como Facebook que está recogiendo información de todo el mundo porque la información es poder eso es en estos años esa es la materia prima más valiosa la información que las compañías están generando mira Cristóbal si la gente supiera la cantidad de información que se genera diaria y cómo se utiliza esa información tanto para generar política pública para el marketing para generar productos para tantas cosas la gente se queda sorprendida sorprendida pero sí te recomiendo el libro contra la tortura de los números ¿quién lo escribió? Luis Áviles ok Luis Áviles ok te iba a decir que el asunto con esto de los de la información mencionamos el ejemplo de estas compañías que se benefician de la información que lo aprovechan que le sacan provecho pero hay tantos en específico en nuestro país el gobierno no sé por qué razón no aprovecha la información lo importante que es la información te voy a dar un ejemplo hemos visto la tortura de todas las personas que por la pandemia se quedaron sin empleo y hemos visto la tortura es la novela de todos los días uno prende las noticias en Puerto Rico y que uno ve cuántos contagiados hay por el COVID cuántos muertos hay y lo segundo es qué ha pasado en el apartamento del trabajo esa es la novela el drama de las personas que están haciendo fila en sus vehículos o están llegando a un lugar y están dando turnos con papelitos en la mano cuando mira cuando el gobierno no está usando ni la tecnología ni la información ni los datos para funcionar mejor y qué tú opinas sobre eso mira vamos yo tengo una crítica bien grande del gobierno casualmente a la hora de utilizar la información y es que por ejemplo cuando la asamblea legislativa radica un proyecto de ley de ordinario se hacen vistas públicas y esas vistas públicas en teoría van expertos la realidad es que no la realidad es que cuando se hacen esas vistas públicas lo que van son abogados ¿verdad? sin ofender la profesión cuando se radica un proyecto de ley por ejemplo para la vida marina yo realmente no entiendo qué hace un abogado opinando sobre eso ahí yo lo que pienso es que tienen que llevar un biólogo exacto exacto y esa es la crítica que he tenido de siempre con el gobierno a la hora de levantar información no lo hacen lo que hacen es encajarse en esta cajita buscando toda la terminología de derecho para determinar si el proyecto procede o no procede ahora bien con relación a lo que está sucediendo con lo de la pandemia y los datos la información esas filas innecesarias en el 2020 verá yo pienso que un ejercicio que tiene que hacer el gobierno ahora mismo es número uno identificar cuáles son los empleos que se perdieron número número dos al identificar esas deficiencias qué vamos a hacer con esos empleos que se perdieron y empezar a recolectar toda esa información tienen que hacer un censo de todos esos empleos quiénes fueron los que lo perdieron hombres, mujeres las edades básicamente para determinar cuál fue el impacto en general para generar conocimiento sobre eso y cómo nosotros vamos a resolverlo eso no se resuelve con la fila ni con 500 dólares semanales ni nada de eso eso te resuelve el problema probablemente en una semana el problema de liquidez de la que la gente pueda gastar por eso es que yo digo por eso es que yo digo que ya tenemos que dar el paso de lo que se conoce como el e-government o el gobierno electrónico de que tú puedes hacer todas las transacciones en tu casa no tengas contacto con la gente aunque se intentó hacer eso se cayó el sistema ¿por qué se cayó el sistema? bueno porque no le dan mantenimiento no lo actualizan no tienen la programación correcta probablemente no tienen los servidores correctos entre otras razones claro pero ahora mismo yo creo que es un excelente momento para tú recopilar un montón de información y utilizarla correctamente mira lo que pasa todos los días con lo de los casos tú sabes que todos los días entre seis y media de la mañana a siete sale la noticia en todos los medios de cuántos casos positivos hay en Puerto Rico en todo este tiempo solamente una vez hicieron algo que yo había planteado hace como tres meses tú no puedes decir todos los días que hay tantos casos positivos cuando en esencia mientras pasan los días va a haber gente que se está recuperando ¿qué es lo que tú tienes que hacer? arrestarlo porque lo que la gente va a pensar es que en Puerto Rico hay nueve mil personas con coronavirus ahora mismo cuando en esencia no los hay ¿por qué? porque probablemente se recuperaron cinco mil ya claro ¿qué te están haciendo? ¿no te están dando un número real de casos positivos? pues ahí tenemos una falla algo que yo he criticado sobre también obviamente no tan ese no es mi tema del que hablo normalmente pero lo he criticado entre mis círculos cercanos es la parte de que por ejemplo ¿de qué me sirve a mí? y siguiendo lo que tú dices ¿cuántas personas se contagiaron hoy? si de repente yo no recuerdo cuántas se contagiaron hace tres días o sea en números en estadística en información uno tiene que ver tendencias uno tiene que ver proyecciones y entonces cuando tú dices una estadística de un día ajá no te da una información pero no te da un cuadro claro entonces en esto del manejo epidemiológico ¿verdad? uno tiene que ver cómo va la curva si lo que le dicen que si ya entonces se ha aplanado y entonces ya esa información casi no se está presentando y la información de día a día de tantas personas se contagiaron tantos muertos es algo de información pero no te permite ver un con ese número tú no puedes saber si la situación está mal en Puerto Rico realmente tienes que ver esas proyecciones esas tendencias para ver si realmente estamos en por ejemplo en una pendiente bien para arriba subiendo ¿verdad? eso es muy muy importante bueno lo que pareciera es que tenemos un caos ahora mismo cuando te dicen que tenemos 9000 casos positivos realmente no lo tenemos de hecho lo que tienen que hacer es empezar a fragmentar la información desde cuándo se empezaron a contagiar cuántos se han recuperado cuánto tiempo estuvieron hospitalizados si es que estuvieron hospitalizados cuántas personas vinieron con síntomas cuántos salieron negativos todo eso no te lo han dicho entonces sin eso nosotros no podemos generar las estadísticas correctas mira Michael yo trabajé 25 años en una agencia de gobierno y algo que uno puede ver es que todo el mundo cada cual crea en Puerto Rico decimos cada cual crea su kiosco ¿verdad? o cada cual vamos a decir para que la gente otra gente entiende cada cual crea su tribu su aldea y yo estoy dentro de una misma agencia de gobierno hay 4 o 5 aldeas tribus kioscos y cada cual es celoso esa información ¿por qué? porque si tú ves mis números tú puedes entonces juzgarme evaluarme y pasar juicio sobre lo que yo estoy haciendo y entonces puedo puedo lucir como un inepto o entonces por eso es que tantas agencias de gobierno se aferran a una información o la manejan de mala manera para que no puedas pasar un análisis estadístico claro preciso sobre lo que están lo que están haciendo y eso eso se ve en como las agencias de gobierno interactúan entre sí en el gobierno de Puerto Rico no hay un sitio central donde esté toda la información ¿verdad? un dashboard o un banco de datos central no lo hay no lo hay porque cada cual tiene información y la controla según le conviene correcto te iba a mencionar casualmente sobre eso sobre que las agencias no se comparten información yo recuerdo cuando yo trabajaba en el senado hubo una situación sobre unas ATMs que habían establecido en el estadio de Gran Vithor para una actividad de una multitud de gente y esas ATMs estaban cobrando yo creo que un fee de 12 dólares 10 dólares yo recuerdo eso y realmente eso es alarmante pues ¿qué hace el senador para el cual yo trabajaba? erradicó un proyecto de ley número uno bueno erradicó una resolución para investigar lo que estaba pasando con esas ATMs quienes eran los dueños y todo eso y tú puedes creer que en ATMs había casos en que en el departamento de Hacienda no sabía quiénes eran los dueños número uno número dos salió a la luz pública que el centro de recaudaciones municipales el famoso CRIM y el departamento de Hacienda no se compartían información ¿cómo es eso posible? si estamos hablando de dos agencias que lo que hacen es recaudar impuestos exacto y no se comparten información entonces ¿qué viene con eso? pues mira fácil viene la duplicidad de trabajo exacto viene la burocracia viene el papeleo el costo lo que cuesta eso es demasiado y ahí tengo que reconocerlo las agencias no se comparten información no hay un banco de datos en el que tú puedas decir lo que yo voy a ir aquí y voy a sacar esta información no tienes que ir a toda la agencia a hacer ese ejercicio Michael nosotros podemos estar aquí quejándonos un montón de las cosas que están mal porque esa es la parte fácil la parte de de ver y juzgar y criticar obviamente yo como te mencioné yo evalúo desde mi punto de vista y de mi experiencia en mi trabajo no tengo toda la información pero desde tu punto de vista ¿qué podemos qué esperanza hay en el futuro? ¿qué podemos hacer para ver esperanza en el futuro en Puerto Rico como 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 país como gobierno como pueblo ¿qué tú puedes recomendar o qué tú ves? Mira yo creo que a veces no necesariamente de hecho lo correcto no es esperar sino provocar los cambios hay que provocar las cosas y ser parte de la historia y aportar en la medida que pueda lo que yo decidí hacer hace un año lo tenía en tintero lo tenía en planes pero este año comencé a ejecutarlo y es que decidí organizar o realizar una organización sin fines de lugro que se encargue específicamente de la investigación para nosotros poder generar políticas públicas en beneficio de Puerto Rico ok claro siempre con el rigor científico y la información correcta estoy tratando y haciendo mi esfuerzo por reclutar personas que tengan ese bagaje científico y que puedan aportar de distintas formas a la organización y he presentado los primeros dos proyectos el primero como lo mencionamos antes es el e-government o gobierno electrónico es básicamente eliminar toda esa burocracia de papel porque la burocracia es necesaria realmente pero es eliminar básicamente el papel esas transacciones de esa cosa física que realmente lo que hace es atrasar se pierde cuesta mucho dinero y lo que busco es que hayan transacciones de gobierno ciudadano gobierno empresa privada y gobierno gobierno sin necesidad de que hay un mensajero o un papel de por medio la realidad es que eso con toda probabilidad va a tener un altísimo costo pero más alto puede ser el ahorro que se puede buscar el gobierno con eso en términos de tiempo y dinero el segundo proyecto que estoy buscando impulsar es el Open Data Project o proyecto de datos abiertos con el fin de tener básicamente esas mismas transacciones entre gobierno 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 empresa privada y gobierno ciudadano de tener acceso a los datos que son públicos ¿qué nosotros nos vamos a evitar con eso? mira nos vamos a evitar número uno las famosas demandas que tienen los legisladores con el gobernador el gobernador con la Junta de Control Fiscal y viceversa ¿por qué? porque ahora mismo yo recuerdo que para el 2017 el senador Eduardo Batia tuvo que demandar al gobernador Ricardo Rosselló porque no quería hacer público el presupuesto del país un presupuesto que básicamente lo que tiene es el nombre de la agencia un montón de puntitos y la cantidad asignada obviamente eso es bien importante porque así nosotros podemos saber con qué opera una agencia con qué recursos cuenta una agencia para sus gastos y ese proyecto básicamente lo que busca es eso minimizar las demandas y tener acceso a todos los datos públicos del gobierno de Puerto Rico eso es lo que yo busco con esa organización que dicho sea de paso se llama Pensando Puerto Rico y ya eso está esa organización está vamos a decir organizada ya está formalizada o todavía está en el proceso estamos todavía estamos todavía en el reclutamiento de la Junta de Directores ya estamos en ese proceso he hablado con muchas personas casualmente ¿verdad? para tener este híbrido personas que sí son afiliadas a partidos políticos personas que no están afiliadas a partidos políticos personas que se dedican a la empresa privada que son profesionales de la salud de la salud mental entre otras cosas hemos identificado muchísima gente para que nos puedan ayudar a levantar este proyecto para ponerlo en marcha Sí Michael hay personas que dicen que que en Puerto Rico por ejemplo en la academia en las universidades y en grupos profesionales ya hay pues la experiencia la capacidad la gente ¿qué opinas tú sobre eso? sobre la parte la gente que dice que debe darse más participación en el gobierno o en la labor pública a las organizaciones educativas a la academia universidad y a los estudiantes a que trabajen con precios ¿qué opinas sobre eso? Mira yo creo que que las universidades tienen un rol bien bien importante a la hora de resolver problemas a nivel mundial muchas de ellas ejecutan ese poder en Puerto Rico lamentablemente eso no se ha visto mucho y por ejemplo la universidad de Puerto Rico que es la universidad del estado la gente puede pensar que es la llamada a realizar eso y hay gente que podrá decir que a lo mejor no pero yo creo que todas las universidades están llamadas a presentar ideas para resolver problemas de Puerto Rico la universidad de Puerto Rico tiene recursos uff inmensos que se los han ido recortando en el camino si lamentablemente pero si tienen mucho mucho que aportar ellos por ejemplo tienen una escuela de administración pública que de ahí realmente yo yo gobierno de Puerto Rico estuviera trabajando mano a mano con la escuela de administración pública para resolver los problemas presentar ideas innovadoras claro este a nivel mundial por ejemplo universidades como Harvard tienen institutos de investigación exacto la UNAM de México tienen institutos de investigación que se dedican específicamente a eso claro para eso hay que buscar financiamiento el financiamiento puede ser privado el de gobierno entre otras cosas donativo pero en ese sentido yo creo que las universidades de Puerto Rico han fallado un poco no tienen investigación que presentar al mundo no estoy diciendo que no lo hagan pero a lo mejor no tienen la cantidad necesaria o la calidad necesaria para utilizarla para resolver los problemas de Puerto Rico claro fíjate Michael yo creo que por lo menos en Puerto Rico para comparar un poco con Estados Unidos tenemos esta situación con el gobierno con las universidades con la opinión pero por lo menos no hay podemos así que se puede mejor trabajar mejor pero no hay un como en Estados Unidos que hay un ataque yo creo lo considero así hasta cierto punto donde vemos por ejemplo al presidente de los Estados Unidos en estos días diciendo que las escuelas se han vuelto sitios donde indoctrinan con ideas liberales izquierdistas ¿verdad? y ha habido un ataque directo a las universidades dice que las universidades son donde se generan fascistas ha habido una serie de ataques a la educación en Estados Unidos que yo para mí me parece peligroso recuerdo hace hace uno creo que hace unos dos días que salió una imagen de la secretaria de educación donde ella está haciendo una entrevista o algo y entonces atrás tiene un librero y la Betsy De Bosque la secretaria de educación no tenía ni un solo libro en el librero entonces me parece que la situación en Puerto Rico no está tan grave pero en Estados Unidos este ataque hacia la educación es me parece que peligroso no sé que tú opinas sobre eso yo yo recuerdo que escribí hace como año y medio una columna que se llama síntomas de anarquía y hago referencia a todas estas cosas que están sucediendo en Puerto Rico en términos de delincuencia y de crimen impune que está pasando pero al final la columna lo que hago es que doy el jarabe para controlar esa situación y hablo de la educación de la importancia que tiene la educación en un país y yo siempre he dicho que la educación es la forma de tú diseñar el ser humano que tú quieres tener o el ciudadano que tú quieres tener en el país el pueblo la ciudad que tú quieras exacto aquí en Puerto Rico no te puedo decir que se han desenfocado porque todos los cuatreños tratan el tema de la educación lo que pasa es que quizás no lo tratan correctamente o con la innovación que requiere el sistema de educación de Puerto Rico por ejemplo el cuatrenio 2012 2016 se establecieron las escuelas Montessori que fueron bien criticadas sin embargo en el 2020 son olvídate las más aplaudidas y eso está fantástico el problema que tenemos entonces ahora porque no hacemos todo el sistema educativo de Puerto Rico Montessori claro si tan bueno es vamos a hablar de innovación vamos a establecer eso completamente Montessori y yo creo yo creo que podemos resolver gran parte del problema en términos de educación ahora bien tenemos otro problema tenemos el problema de la dejadez que hay en ese sentido porque llega todos los agostos y cuáles son las noticias faltan 2000 maestros hay ratones en las escuelas comedores no puede abrir entre otros problemas y esos problemas por los pasados 20 años no se han resuelto claro si si es un ciclo todos los años que comienza las mismas noticias se repiten hasta los mismos titulares vamos a decirlo así si y realmente eso a mi me genera tristeza me genera frustración que un problema como ese no se pueda resolver mire eso es tan sencillo como cuando cierran las escuelas y la darle mantenimiento dos veces al mes en julio y julio pasar dos veces y dar limpieza cortar el patio pero no esperan agosto para que haya ratas criaderos de cosas para hacer el problema sabes y si es bien triste michael yo quiero regresar un poquito atrás verdad porque yo veo ahora algo yo veo quien tú eres ahora pero quiero ver tú pasaste por una serie de de condiciones vamos a decir así en tu niñez que pudieron haber sido causa pudieron haber resultado en cosas negativas en tu vida verdad tu papá estuvo entró a la cárcel cuando te gustaba en tercer grado de escuela elemental un niño y te quedaste solo en Puerto Rico cuando tu familia emigró a Estados Unidos pero yo veo esa imagen de ese niño y te veo a ti ahora y las cosas que haces yo digo en qué momento despertó en ti ese deseo de ser diferente y de preocuparte un poco más no por ti ni por tener el carro tú sabes con goma maro sino en qué momento empezó a despertar en ti ese interés de enfocarte en el bienestar de tu país como tú puedes decir en qué momento eso empezó a surgir en ti mira yo recuerdo cuando yo me fui a vivir a Atlanta fue bien chocante tu empezar a conocer gente personas de todos los países mexicanos hondureños colombianos de Sierra Leona de todo de todo Cristóbal y yo soy una persona bien curiosa y yo comienzo a preguntar sobre cómo son sus países qué es lo que sucede en sus países cómo es la pobreza los trabajos y todo eso y me contaban historias que realmente eran para llorar Cristóbal particularmente esas personas que escapan de sus países porque eso es lo que hacen escapar de los que cruzan el desierto por todo México desde los que escapan de la guerra civil de Sierra Leona y que tengo amistades que son de Sierra Leona y yo recuerdo que yo para ese entonces tomaba un curso de civismo y en ese curso pues te enseñaban el poder lo que es el poder ejecutivo el legislativo el judicial y a mí me empezó a interesar esta cuestión de la política y casualmente eso fue para el año eleccionario el primer término de Obama si no me equivoco y de ahí fui recogiendo toda esa historia y todo ese sufrimiento y realmente empezó a despertar esto de mí como que caramba yo no quisiera que mi país pasara eso que yo pasara por eso mi familia o algo claro claro y mira me empezó a interesar y empecé a meterme en los libros de historia sobre todas estas cuestiones de Estados Unidos y Puerto Rico y básicamente ahí fue ese interés mío en aportar a lo que es la política pública o la política del país claro claro Michael entonces hablaste un poco sobre las organizaciones que estás haciendo también ¿tienes algún otro proyecto que venga por ahí pendiente ya mismo? ¿qué más hay por ahí? mira tengo un proyecto que está a punto de caramelo que es un podcast su nombre es Animal Político Entendiendo al Poder me estoy lanzando en este proyecto aunque yo soy un poco introvertido lo estoy haciendo con el mejor empeño y esfuerzo con el fin de discutir lo que pasa en Puerto Rico políticamente y en términos de política pública que es lo más que me interesa realmente y sí tengo un proyecto que por decirle un término bonito es innovador porque estoy estoy haciéndolo ¿verdad? lo mejor posible desde la instrumentalización las voces el equipo porque quiero hacer algo de calidad realmente y eso está ya a punto de salir que bueno que bueno que bueno yo espero que cuando tengas ya el podcast activado publicado nos envíen los enlaces para entonces compartirlos con la audiencia para que la gente para la gente te pueda también seguir y hay mucha gente que fuera la ventaja del podcast es que tiene un alcance mundial y mucha gente mira yo veo gente que escucha mi podcast en sitios que yo ni me imagino porque en algún sitio hay algún puertorriqueño o algún hispano que quiere conocer un poco más de Puerto Rico y escucha y hay gente que quiere estar al día de qué es lo que está pasando en su país aun cuando está a cientos de millas de distancia o miles de millas de distancia así que yo espero que ese podcast venga ya pronto y que sea que sea beneficio para ti y para la gente que te escucha si si esperamos lo mismo bueno y donde te pueden conseguir tienes una página de internet en las redes sociales como te pueden conseguir mira me pueden conseguir en facebook o como michael antony colón esa es mi fanpage ahí yo pongo mis columnas a veces hago mis escritos políticos pero también hago mis críticos mis escritos para para las situaciones del país y también pueden seguir la página del podcast animal político podcast pueden seguir esas dos páginas en facebook y estar pendiente del lanzamiento claro michael gracias gracias por eso como te mencioné me mencionaron tu historia de como está este joven que tenía todas las condiciones para desviarse en una dirección pues escogió moverse en otra y y está buscando que su camino pues beneficie también a su país a sus compatriotas y eso es verdad es muy muy importante y digno de emular hay algo que no he mencionado tu edad que edad tú tienes para que la gente ponga en contexto 27 años todo un niño todavía 27 años es increíble y eso es realmente esa 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 forma de ver el mundo ese deseo de trabajar para mí es incomparable yo creo que mucha gente debe buscar seguir tus pasos porque nuestro país necesita nuestro país y el mundo completo necesita más personas que se involucren que conozcan que averigüen que pregunten para que podamos tomar decisiones y dejar verdad que nuestro futuro sea mejor para nosotros así es así es bueno pues Michael muchas gracias y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima quiero agradecer a Michael Colón por esta interesante conversación que tuvimos hoy en este episodio nos centramos en un tema que normalmente no hablamos es sobre el gobierno un poco de política y de algunas cosas que normalmente no tocamos pero son muy muy importantes en la vida de cualquier país recuerda que si disfrutaste este episodio por favor compártelo en las redes sociales si no estás suscrito aún y disfrutaste este episodio por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio y si quieres dejarnos algún comentario alguna observación alguna sugerencia recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba cristobal colón punto net info arroba cristobal colón punto net y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima chau chau ¡Suscríbete al canal!